Nunca me he currado tanto una trampa como me voy a currar esta trampa, ¿vale? Vale, vale Tú confía en mí Voy a hacer escaleras para hacer aguas en el tejado ¿Sabes lo que hace aguas? Esta trampa Va a caer gente, va a caer gente, ya te lo digo yo Espero que mueran por lo menos cinco Si no, me estaría totalmente decepcionado Eh, sobre todo no caigas tú, que te veo capaz Eh, bueno, he estado a punto varias veces, eh, no te voy a engañar Hay música, hay música también en la prehistoria La prehistoria La prehistoria ¡Espale! ¡Epa! La prehistoria Si alguien entra y ve este suelo de tierra, de arena, dirá Fargan, que no van a entrar, o sea, se la van a comer de primeras Fargan, haz de caso que se la van a llevar Sí, sí, no, sí, yo confío en ti, pero bueno, igualmente ¿Tú crees que alguien va a dejar pasar una ganga como esta? No Yo creo que sabes cómo entrarían Fargan, casa, si ponemos casa de, casa de Willy y Fargan Tenemos cosas valiosas No entrar Es una atracción para mojitos Ya está, ¿has tapado con la de esta falsa? Sí Es que no es tan isimétrico esto, esto Fargan, Fargan, créeme, créeme Es que no tengo la materia de que querría Eh, dame más madera, por favor, Fargan Madera, hachas Eh, bueno, sí, es que no tengo más Vale, pero ¿puedes pagar estas, estas, estas de aquí? ¿Cuáles? No, no, estas palmeras quedan preciosas al lado de la casa O sea, esto no Esta palmera está torcidísima, eh, de todas formas Sí, la verdad es que esa palmera Yo simplemente, yo la echaría abajo, eh Simplemente ya por seguridad prehistórica Sí, bueno, aquí se puede matar un dinosaurio, eh Aquí te va un dinosaurio Te va a coger un coco Se cae la palmera Tenemos un accidente Te denuncia Y te, vamos Te saca todo Te buscas la ruina Te buscas la ruina como se caiga de aquí de una palmera un dinosaurio Están protegidísimos los dinosaurios En esta época Y si robamos un dinosaurio Y no lo llevamos para Karmaland ¿Crees que pasaría algo? ¿Pero cómo te lo vas a robar? Pues lo meto en una red ¿Pero cómo consigues una red? Pues con dos palos y con tela de araña ¿Pero puedes conseguir aquí tela de araña? ¿No se puede hacer con la lana de oveja? No Te está quedando una casa, oye, increíble, la verdad Vale, entonces, lo que quiero es Parece un champillón de esos que te encuentras en las cuevas Vale, entonces Desde este lado Va a aparecer una casa en condiciones, ¿vale? Sí ¿Crees que debería poner chimenea o sería excederme? Es excederte Pero la piedra queda muy mal aquí, por aquí, ¿eh, no? ¿La quito? Esta piedra no, la que hay fuera, por aquí, por... Sí, sí, son andamios, son andamios Vale, a ver Huele mal Es decir, tendría que terminar el tejado por el otro lado O así está bien Perfecto O sea, te ha quedado... Esto es increíble, ¿no? Porque es una casa Está porque alguien va a venir de aquí Uy, del lado se ve pocho ¡Uy, pero ¿y estos señores? ¿What? ¿Qué es esto? Son ilegalísimos estos Aquí no deberían estar Han viajado en el tiempo Se han colado en la máquina, ¿eh? ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado en el brazo! ¡Ah! ¡Me ha dado en un brazo, eh! Ya va al doctor Tengo monedas Carne cruda de bush Me duele un montón en el brazo ¿Tienes una venda? Eh, no Tengo monedas y carne mía ¿Pero dónde se han colado? ¿Se habían colado las tuberías de la nave? ¿Los ratones? Es que uno ya no sabe... Uno ya no sabe... No sabe qué esperar, ¿eh? De aquí, de Karmaland Increíble Lo que... Se han colado... Claro Se han colado cuando vinimos desde... Desde Karmaland Terrible, ¿eh? Terrible esta moneda que hay aquí en el suelo, ¿eh? Y estos filetes... Terribles, terribles Los he cogido yo Los he quemado Los he dejado yo, ¿eh? No quería mancharme las manos de... No, no, no Está... Está... Perfectamente Vale Entonces ahora me faltaría... Hacerme... Hacer unas pocas más Y tendríamos la trampa ¿No se expande el... Ah, vale, se expande Se expande el... Vale Vale, cuatro... Se tiene que ver bien por el lateral Madre mía Todo esto para una trampa, ¿eh? Y la casa que ponemos, ¿eh? ¿Qué es nuestra? Para que no caiga... Eh... Sí Un cartel, casa de... Willy No tocar Si pones eso van a entrar Pero como moscas a la miel Voy a hacer un par de cofres Para ponerlo Voy a hacer como una sala de cofres De hecho Como si fuera... Real, ¿sabes? Con nuestra mesa de crafteo Con todo, ¿sabes? O sea, va a aparecer Si abren la puerta O se asoman por la ventana Van a decir Uy, esto es verdad Esto es su casa real A mí, sinceramente No me... Yo creo que van a picar más Si ponemos tienda de karma Tienda prehistórica Bueno, pues pon tienda prehistórica Pero voy a hacer como unos baúles Y todo que esté currado, ¿no? Bueno, pero... Pero hazlo cerrada Para que nadie vea lo que hay dentro Para que tengan que entrar No sé Fósiles de... Almacén de fósiles Almacén de fósiles Podríamos ponerlo, ¿eh? Vale, está bastante bien La casa da el pego Farga, mira, mira desde aquí Mira desde aquí A ver Da mucho el pego, ¿eh? Da mucho el pego, ¿eh? Vienes de aquí Estoy por quedármela yo A vivir Pero mira, vienes aquí Y le da cuenta de que está Falsa la mitad, mira Es verdad, ¿eh? Vale, ¿tienes más madera? Sí ¿Cuánta más? Para tapar las estas Vale, me gustaría hacer vallas, ¿eh? Bueno, es que va a quedar esta casa mejor que las nuestras Como sigas poniendo cosas Van a quedar mejor que nuestras casas Es que no Es que ahora tengo envidia Es que me la voy a quedar Al final me la quedo Vale, pero no creas que la trama, Farga, por favor En realidad lo suyo es que el caminito de tierra Bordeara toda la casa Para que parezca que aquí no hay nada sospechoso ¿Pero tú ves algo sospechoso aquí? No, no, no Yo aquí, nada Qué bonito Incluso algo colgando aquí, ¿eh? Mira, mira que toque, mira que toque No sé, al final será mejor que la nuestra Tiene razón Mira, hay una cosa Que nunca se van a esperar ellos Y es que nosotros nunca colgaríamos un cartel Para poner un cartel Aquí Vale, ¿dónde? Aquí Mira, ¿dónde lo he puesto? Hola Ahí, arriba Y ponerlo ahí Mira, ¿cuándo hemos colocado un cartel nosotros así? Jamás Ahí que ponga, eh... Pues lo que sea ¿Sabes? Vale, y si lo ponemos aquí O en el medio, en el medio Sí, sí, mejor ¿No lo puedes poner aquí encima de... Encima de la... De la madera de arriba? No, no, no Qué liada, ¿no? Se ha caído, se ha caído para abajo Vale, colócala en su sitio Sí, se puede poner ahí, creo, eh A ver, ¿qué ponemos? Toma, ponlo Vale Eh, ¿qué ponemos? A ver Ponemos... Tienda de arqueología Monturas... Monturas de dinosaurio Coge tu montura dos por uno No, no Eh... Chicas desnudas Yo creo que eso les encantaría Mercader... Mercado... Botica Una botica Una botiga 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 prehistórica Es una botiga Es una tienda, ¿no? Una botica Botica Botiga Botiga es en catalán, creo, eh Sí, creo que también Tienda de regalos Eh... Willy ¿Qué? Otro, otro... Otro ladrón Sí, 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 le he visto, le he visto Qué susto, Fargan Qué puerco eres Casi sesiva de nuestro... De nuestro plan maestro, eh Bazar prehistórico Bazar prehistórico Ya está, es perfecto Muy bueno, muy buena, la verdad Muy buena Ostras, hemos sido tontos Willy Hemos sido tontísimos Hubiéramos cogido al viejo este Y lo hubiéramos colocado aquí Para que parezca más real No, pero ese desaparece Desaparece, no te preocupes Me voy a colocar aquí Eh... Madera O sea, algo así como... ¿Sabes? Porque se ve Se ve desde fuera Podemos fijar hasta la puerta abierta, eh Muy sospechoso la puerta abierta, eh Pero así está bien Duerme, duerme Vale, vale, perfecto ¿Tú crees que caerán? ¿Crees que caerán? ¿Sabes lo que es lo que va a pasar, Fargan? Dime Que alguien, eh... Va a caer en la trampa Pero después se va a quedar con la casa Espero que no Si no, venimos y se la quemamos, eh Es verdad, es verdad Esta casa es nuestra Vale Algo que hacer Vamos a volver a hablar con los... Pero vamos a ver Con los científicos Vamos a ver ¿Qué tienes tú con los científicos? No, fuera de coña Dímelo, en serio ¿Qué te pasa con los científicos? Que tendrían que decir otra cosa distinta Y a ver si lo han cambiado Vale, vale A ver Yo creo que aquí... Necesito calmarme Se me va a caer el pelo El poco pelo que me queda Aquí hay... Aquí hay lío Pero vamos Uf, no logro calibrarla correctamente ¿Qué habrá fallado? Ah, vale Que hay diferentes diálogos Vale, vale, vale Ya, o quieres echar otro... Otra charla Una cosa, eh... ¿Sabes que podemos entrar y robar cualquier cofre? ¿Cómo? Ostras, pero si tienen de todo aquí Claro, 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 claro Cubo de ácido ¿Quién tiene cubo de ácido? Vegetta cubos de ácido tiene ¿Cómo? Cubos de ácido ilegal Esto es ilegal Un... Un... Un huevo de dragón ¿Huevo de dragón? ¿Huevo de dragón? ¿Triple siete? Pero... Pero... Pero esto es ilegalísimo Bueno, 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 bueno Bueno... Haz una foto De las pruebas No puedo No... No tengo manera de... No tengo cámara de fotos ¿Y este ácido qué hace? Este ácido se puede dragotear bastante fácil, la verdad Y... ¡Fargan, Fargan! ¡Inútil! Ostras, ¿qué ha sido eso? El ácido... Se ha colado por las rendijas Se ha colado por las rendijas Y si hemos quemado los circuitos Fargan Alguien se ha quedado por la mitad de la cama Si querías que durmiesen Rubius y Vegetta juntos Ya tienen la excusa perfecta Escucha, se lo ha comido ¿Un analizador de...? ¿Se ha comido el ácido a la mitad de la cama? Eh... Sí Sí, 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 sí Pensé que era un analizador esto Vale, esa será la cama de... De alguno de estos, eh Espérate, vamos a ver Vamos a ver qué tiene cada uno ¿Qué tenía Rubius encima? Un cofre Un cinturón De herramientas Siempre he querido uno, la verdad ¿Cuántas ilegalidades tendrán, eh? Y arma... Arma, a ver ¿Podemos coger sus cosas y ver lo que hay dentro de los cofres? A ver que tenía un coche, eh Huevo de prole de chocobo rojo ¿Quién? Lolito ¿Lolito? ¿Un huevito? Para... El parachute, tú Fargan Me encantaría ver de saltar desde lo alto de la cueva Desde lo alto de tu casa Voy a saltar con parachute Fargan, esto es ilegal Estamos alterando todo, eh ¿Cómo se utiliza el parachute este? Fargan Me apetecería hacer una cosa antes de nada, eh Dime Me apetecería Coger el bazooka y explotarlo o algo A ver, podemos cogerlo, no creo que pase nada, ¿no? Y luego lo devolvemos, eh ¿Sabes que yo exploté el faro de Vegeta? De su casa Pero eso ya queda atrás en el tiempo Claro, claro Bueno, por delante Eso ya... Vale, Fargan, este es ilegalísimo, ¿vale? Vale, vale Por favor Quiero disparar esto Es que no pude, no pude No pude No pude... Vale, voy a dispararlo así más aquí, eh ¿Vale? Es terrible, eh ¿Cómo se dispara esto? ¿Y tú te fías de que esto no nos roben a nosotros? ¿Will? Es que los dioses lo van a quitar, eso Ah ¿Por? No sé, porque... Por si acaso ¿Dónde estás? Bueno Eh... Estoy aquí picando hierro, la verdad Según sabes de la esta, a la izquierda Menudo ratón, trae, que te ayudo a picarlo Vale, Fargan, dime cómo se dispara Que tú disparaste un misil A ver, yo creo que es así, disparando nada más, ¿no? Mira El clic derecho Mira Bueno, a mí no me apunte, no me apunte A mí no, a mí no, a mí no Fargan No puedo Ahora sí Vale, ¿cómo se dispara eso? Botón derecho, apuntas Clic, disparas Clic izquierdo Sí Willy Fargan, no disparas, Fargan ¡FARGAN! Fargan, acabo de ver un misil Que me ha... Fargan, este es ilegalísimo Disparame a mí, dispara aquí, dispara aquí Willy, dispara aquí Dame, dame, dame Dame, dame, dame eso Dame, mal Solo quiero disparar una vez Me gustaría, eh... Bueno, voy a disparar Vale, vale, vale Disparame, disparame Disparame, no me voy a mover Prometido No, eso va a faltar demasiado, Fargan Joder, me muevo más para acá No me fío, no me fío Aquí, aquí, aquí Mírame, mírame Vale, ¿esto va recto? Solo me voy a agachar A punta de la cabeza ¡Uh! Pero te has agachado, sucia rata Lo has visto venir el misil Tenemos un montón de munición Si lo piensas La de todos estos Vale ¿Sabes cómo se recarga? Eh... No sé muy bien cómo, la verdad Sucio, sucio Qué sucio eres ¿Lo salto? ¿Crees que lo podría saltar? A ver, disparame A ver si lo salto Vale, va Se recarga con el botón que tengas tú Para recargar las armas ¿Vale? Si no lo tienes Tienes que configurarlo Te disparo los pies ¿Vale? ¿Preparado? Vale Va Espera, espera Vale ¡Ya! ¡Salta! Fargan, 70 niveles, por favor ¿Cómo? ¿Cómo? 70 niveles, Fargan ¿Cómo que 70 niveles? ¿Eso es ilegalísimo? Eh, Fargan 70 niveles Es ilegalísimo tener 70 niveles Fargan, es ilegal Rápido Fargan Antes de que nos rototopea Fargan, por favor Hay que dejar esto Hay que dejar esto en su sitio Vale, vale Te voy a revivir Pero tirándote de un pezóncito Que no es un pezón Que es un lunar Este tiene un poquito Salió un pollo del pezón Eh, a ver Uy, a doble mano Yo no sabía que iba a doble mano Solo me queda un misil Voy a dejar esto, Fargan Vamos a dejarlo Solo me queda un misil, eh Deberíamos intercambiar nuestra munición Con la de otros Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo No quiero, no quiero tener nada que ver Voy a quitar pelo de la mano Que acaba de explotar aquí todo Yo también, que me quema Me arde Me arde en la mano esto ¿A quién se lo hemos quitado? No tengo ni idea A Luzu Vale Pues ya está A mí no ha pasado nada Lolito, de verdad Lolito ha utilizado misiles, eh Solo tiene uno Pillado Lolito, cazado Vale, por favor Por favor, Fargan Eh, me gustaría ir a nuestra casa Y ahí Me gustaría subir a nivel 100 No te voy a engañar ¿A nivel 100? Sí Yo me voy a tirar en paracaídas Que nunca he probado el paracaídas Y quiero probarlo ¿Sabes cómo se utiliza esto? Eh, sí Saltas y doble salta Desde lo alto de... ¿Cómo que saltas y doble salto? Si lo tienes que... Doble espacio ¿Cómo va a ser doble espacio? Si te lo tienes... ¿No lo puedes equipar en ningún sitio? En la E Sí, en el pecho O clic derecho No, no, no Será clic derecho Porque no te lo puedes equipar en nada, eh Siempre he querido tirarme en paracaídas, Willy Desde que ve a Lolito aquel día Cómo... Cómo le salió todo mal en el evento Es como un problema capaz de bajar Ese evento salió todo mal, eh Totalmente, eh Pero nadie se lo esperaba Es que piensa La cantidad de eventos que ha habido Es que... Ojalá ser espectador de Carvaland, eh Y ver todo... O sea, ver un evento y decir ¿Hoy qué pasará? ¿Hoy qué pasará hoy? ¿Sabes? Que nunca sepan, ¿sabes? Te has dejado uno aquí, Willy, eh Es que no puedo evitar no picar, eh No, no, digo... No, Fagan, déjale que está dormidito Está aquí su hermano Ah, muy bien, muy bien Vale, y aquí está nuestra casa La gente va a decir Tú y esa casa ahí ¿Tienes que nos la quemarán? No Yo... La mía todavía no se ve ¿Desde arriba vas a saltar? Sí Vale ¿Tú tienes... ¿Tienes acceso directo a lo alto de la tuya? Sí, sí, sí ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por ahí, por ahí Por el de la derecha Ahí está, perfecto, perfecto ¡Vamos! Mira, mía, se ve Desde esta altura se ve la mía Una parte de la mía Pero es que tu casa es una birria, Fargan No la has puesto, no la has hecho arriba de todo No, bueno, espera, espera Es que le falta, le falta, le falta Está... ¿Quieres dormir antes de saltar en praca ¿O siempre has querido saltar en el atardecer? No puedes subir aquí, Willy Si te falta una escalera, hijo mío Ah, claro Pues tal, tal ese bloque ¿Click derecho? Bueno, yo diría doble salto Pero si tú crees que es click derecho Vamos a dormir antes No me lo puedo equipar en ningún sitio, ¿eh? Duerme, 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 duerme Click derecho Click derecho y manteniendo apretado Click derecho Duerme Vale, voy, ¿eh? Ti, to... Te pongo un par de asorora Venga Ti, to, ti, to, ti Ti, to, ti ¡Oh! To, ti Ti, no, ni, no, ni Te veo Te veo parado, ¿eh? ¿Cómo que me he disparado? ¿Dónde estás? Cayendo, espectacularmente Con humo y todo Con fuegos artificiales Sí, bueno Ni, no, ni, no, ni Estoy cayendo ¿Hacia dónde estás tú? Voy a centro, tú, mal Debajo Hacia todo tu mambo, ¿eh? Qué bonito Qué vistas ¿Quieres saltar? Eh, pero la verdad es que sí ¡Ah! Uf, casi me caigo a un pozo Vale Toma Tendríamos que quitarse la Lolito En realidad le estamos haciendo un favor Porque esto es ilegalísimo Muy legal Lolito tendría que haberlo devuelto ¿Ha sonado una trompeta? ¿Por qué ha sonado una trompeta? Otro niño Otro pollito He tirado un pollo Un huevo y ha salido un pollo A ver Yo creo que de 10 dinosaurios más Me alcanzaría el nivel 100, ¿eh? ¿Cómo de ilegal crees que es eso? Willy, tengo He descubierto el monstruo del lago Ness ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? Ve mi punto en el mínimo Clip derecho, ¿no? Clip derecho, Willy Clip derecho Pero bueno Bueno, 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 bueno Pero bueno O sea Increíble Es que Que rata Lolito con esto, ¿verdad? No, no Es que es ilegalísimo Tío, yo quiero un tirodáctilo de mascota, ¿eh? Bueno ¿Tú qué prefirirías? ¿Un tirodáctilo o un chocobo? Un tirodáctilo Está bien Para que sea Arkalan Arkalan Karman Bueno, a ver En realidad están las letras ahí Kar Y si lo cambias Ark Es verdad Ark Arkmalan Arkmalan ¿Te imaginas que siempre estaba previsto eso? Porque se llamaba Karmalan Desde la temporada 1 Pero no lo digas, Willy Porque quién sabe Eso nunca se sabe Bueno, un poco Sí que se sabe Que no es eso No, pero bueno Arkal, nivel 81, ¿eh? Ojito Cuando suba a nivel 100 ¿Crees que es ilegal esto? Hombre, Willy Tienes que morirte Y quitártelos todos Porque si no Vegetta echará fuma por la boca Pero Vegetta no lo puede saber Vamos a que se lo diga algún sapo Pero es muy ilegal eso, ¿eh? Se lo tendría que decir Porque claro Pero a ver ¿En qué momento es ilegal esto? 100 niveles es ilegalísimo Porque estás matando dinosaurios Tú sabes que acabas de alterar todo el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has matado a un dinosaurio Has alterado el espacio-tiempo Ya lo has alterado Ya lo has cagado O sea, ya Lo has cagado A ver El problema sería que hubiese matado a un dinosaurio Ahora El problemón es que he matado a 10 No, no Es que vamos a tener 10 pezones cada uno Cuando volvamos a Pero desviados Cada uno Puestos en un sitio diferente Ostras Por eso el mío ya está empezando, ¿no? El tuyo ya se ha empezado a desviar Nada más que has pisado esto Y has matado a una hormiga de aquí Fargan 87 Nivel 87, ¿eh? Increíble que haya tenido que venir a la prehistoria Para subir a nivel 100 ¿Sabes lo que puedo encantar con esto? No, no, no Con eso te puedes hacer El más mamadísimo de todos Imagínate Nivel 100 ¡Pum! ¿Tienes a Iron, tú? Un poquito 92 Nivel 90 Fargan ¿Qué pasa? ¿Han muerto? Baja justo debajo de tu casa Lo que he visto Eres el Creo que ya sé lo que es ¿Es el que te he dicho antes? Un dinosaurio que es como el monstruo lagonés Eh, no Es un dinosaurio que es como un tiranosaurio du rex ¿Dónde? Debajo de tu casa Estoy yo, estoy debajo de tu casa ¿Bajo? Ya, por favor ¿Dónde estás? Eh, debajo de tu casa Que estoy aquí Mira, 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 mira Nada, aquí enfrente Como si fuese, ¿ves? Un carnotauro Ese es pacifísimo ¿Ese? Claro Pero si tienes las maneras Ese es súper pacífico Fargan Eh Mira Yo he visto jurásis par Y se les alimenta con brotes de hoja Mira Cómete esto bonito Cómetelo Majísimo, ¿eh? Mira Cómetelo Pues sí que parece bastante amigable Si sabe que le vas a alimentar No te hace nada Es un parra de surtir amasaurus Si ya lo sabría yo Pues es feliz que me dará el Pero no te ataca No me ataca Es que si te das cuenta No hemos necesitado ni comida A maestral, ¿eh? O ha muerto ¿Se está durmiendo? Ha estirado la pata Literal, ¿eh? Fargan, 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 Fargan Ha estirado la pata literal Tengo un diente de dinosaurio Madre mía Esto es ilegalísimo Fargan Tener un diente de dinosaurio Fargan, mira lo que tengo ahora A ver Una espada con el diente Una dada Ostras, y tiene sangre, ¿eh? Eh, tiene sangre porque se me ha arrancado al dinosaurio La sangre de los... Mira que rápido ataca, que rápido ataca Tiene velocidad de ataque, ¿eh? Vale, Fargan, necesito nada para subir al nivel 94 24 24 niveles Madre mía, que... Esta, ¿cómo buggear esta? Esta... Están super pacíficos todos, ¿no? Sí Val no entiende lo que somos Vale, dale ahí 96 Fargan, estoy a punto del nivel 100 Esto, Fargan, ahora mismo es ilegalísimo No van a borrar Eh, no van a echar de caravana, Fargan No, no, no Lo que está ocurriendo aquí Yo no quiero saber nada de lo que está ocurriendo aquí ahora mismo ¿Y si te doy una cabeza de tirados a Durrex? Sí, entonces sí ¿Y si la colocamos en la... en la cabaña? En la cabaña de comerciante Me parece bien Vegetta ahora mismo está escupiendo bilis por las narices Vino, creo Vino, sí Nivel 100, Fargan Vamos Vale, valeado de caravana Tengo una manita de... Tengo una manita de dinosaurio Eh, ¿tienes una caja torácica de algún dinosaurio? Siempre suelo llevar una, la verdad Pero ahora mismo me has pillado sin ninguna caja torácica Voy a ver si me he quedado alguna en algún cofre Pero vamos Buah, increíble, increíble Vale, voy a dormir, ¿vale? Sí Para nada es ilegal nada de lo que hemos hecho, ¿no? No ¿Qué parte crees que puede haber sido más ilegal de todas? A ver No sabría explicarte Porque ha sido tan ilegal todo que... Tienes que dormir Ha sido tan ilegal todo que es complicado decirte Eh, por qué vamos a ser expulsados De todas las cosas que hemos hecho hoy Estoy entre disparar con los misiles Y gastar la munición de la que tenemos que utilizar para destruir el meteorito Mmm No sé, estoy duditativo, la verdad Ahora, ¿qué hago con el paracaídas? Lo voy a dejar aquí, eh O sea, lo devolvemos a Lolito ¿El paracaídas? Eh, devuélveselo Bueno, Lolito puede que no se conecte ya en años Nunca se sabe De verdad Pues lo cojo otra vez Cógelo Fagan, yo lo voy a tirar ¿Qué estás haciendo tú? ¿Yo en mi casa? ¿Y si te la quemo? Eh, pues hombre Pues no Por favor Pero como que no pega mucho, ¿no? Este, así Aquí arriba hay otro Aquí arriba hay otro trozo, eh Y luego tengo que seguir subiendo Hasta el final Son compartimentos en el árbol, ¿sabes? Ya veo, ya ¿Qué te parece mi casa? ¿Y la tuya? ¡Hola! Hubo un bicho rojo, Fargan, aquí abajo Ah, sí, sí Ese es el monstruo lagonés ¿Y cómo lo has dejado vivo? Me da pena matarle A ver si tú no tienes corazón Pues mira, lo acabo de mostrar Bien grande Y el corazón ya ni te cuento Eh, Fargan, creo que ahora mismo Deberíamos de juntar ¿Crees que lo juntemos por mitad? Eh, sí No, por arriba No, por arriba Por donde tú veas Increíble La zona Y todo lo que estemos aquí Nadie nos ha dicho Cómo vamos a volver Ni nada, ¿no? No Pues yo me voy a ir ¿Otro de estos? ¿A dónde te vas? Eh, me voy ya ¿Ya? ¿Ya? Hombre, quédate Una horita más Eh, no Es que había quedado Ah, vaya ¿La puedo unir con la tuya? Únelas por arriba, sí Y si me quieres decorar la casa Hombre, ya Decorarte la casa a lo mejor No sé, ¿eh? ¿Por qué no? Decorártela, no Unirla, sí Vale Únelas, pero con un puente O sea, con vallitas Eh, con losas Y haz varios niveles Es decir, no lo hagas recto, ¿sabes? Vale, ya sé lo que dices Entonces hago el... Vale, vale, vale Ya sé lo que dices, sí, sí Pero no sé cómo se hace No sé cómo se hacen las losas ¿Dices cómo los estos de la hermandad oscura? Exacto Vale, pero no sé cómo se hacen las losas, eh Eh, muy fácil Haces dos y ya está No, son tres abajo Tres abajo, vale Vale, mira, voy a hacer un cofre en mi casa Y te dejo losas, ¿vale? Vale, vale, déjame losas Eh, voy a hacer todas las losas que pueda Ya está Y puedes mirar el crafteo si no Vale Vale, perfecto Pues Fargan, que vaya muy bien, eh Venga, Willy Se os juro Se os juro Adiós Chao Pues chicos, nos quedamos solitos Construyendo la casa otra vez He construido ya tantas casas Entre la serie de Minecraft Extremo Entre esto Ya Vale En un principio Van a ir así ¿Sabes? Son como... Mira, ¿veis qué bonito? Qué bonito queda Qué bonito está quedando Hay varios compartimentos Que iremos aprovechando A medida que vamos subiendo el árbol ¿Vale? Y arriba en la cúpula Pues tendremos otra cosita Pero que se vaya viendo así Quiero que se vea así Es como un edificio moderno Un edificio moderno en un árbol Esa es la idea ¿Vale? Que quiero que quede ¿Veis? Por aquí queda muy bien Así que iremos haciendo así Básicamente Lo único Que estoy viendo Que no hay muchos árboles De estos de... De tronco normal De estos de aquí ¿Sabes? Así que voy a tener que talarlos Todo bien Y que no se queden colgando Porque la verdad Hay bastante escasez De estos De estos tipos de árboles Estos son los más fáciles de talar La verdad Las pisadas del tiranosaurio Ren Me ponen muy nervioso, eh Es que parece que vaya a venir de verdad ¿Sabéis? Parece que vaya a venir el tiranosaurio Rex De verdad Vale, yo creo que lo podemos construir ya Al menos Otro compartir Mirad Mirad que bonito Y veréis cuando esté este Claro que este es el que estoy terminando ahora Pero mirad cuando esté este Va a quedar súper bonito ¿Os está gustando la... La época prehistórica? A ver, yo supongo que Ahora no sé por qué Pero los animales están como en pacífico Pero a ver Supongo que llega algún momento En que los animales Estén Cabreados ¿Sabes? O sea que estén Que los golpees Y te ataquen ¿Sabes? Supongo que al final Tendrán que atacar Cuando los golpees Pero no sé De momento Como que están en pacífico Quiero que sea rústico Quiero aprovechar el árbol ¿Sabes? Aprovechar las ramas De los árboles Tenemos unas vistas increíbles Aquí de todos los árboles Aquí de toda la llanura Aquí de toda la montaña Es que tenemos vistas De donde queramos De aquí subiríamos a este Que es el siguiente Escalón Y ahora vamos a irnos Más arriba Que yo diría que Incluso aquí Hay que ver dónde queda La casa de Willy Porque claro La casa de Willy La casa de Willy No sé dónde Dónde queda la verdad La casa de Willy Joder chaval Pero que se la ha hecho Hasta arriba del todo Eso va a ser una locura ¿Eh? A ver, a ver, a ver Esto tiene que chocar Contra aquí Vale Buah Estoy gastando madera Muchísima ¿Eh? Y esto sobra Yo creo que va a quedar Muy chulo Creo que va a quedar Chupísimo En verdad Yo también miré Nada Vegetta ahora viene ¿Creéis que caerá En la trampa? Hacemos otra más Primero voy a hacer Los compartimentos Y luego ya veré Cómo hago lo demás Ya está Primero voy a hacer Los cuadrados ¿Vale? Y luego ya vemos Cómo lo decoramos Pues cada uno irá Cada cosa será Una cosa distinta Vale Estos árboles son enormes Oye, ¿por qué no puedo bajar? Creo que ya hemos llegado Oye, tío Esto es enorme ¿Eh? Pero bueno Vale Subimos por aquí Todo esto fuera A ver Yo creo que estamos Bastante altos ya Yo creo que la casa de Willy Debería estar A esta altura Más o menos ¿No? Uy, ya casi llegamos ¿Eh? Plim Más escaleras Plim Más escaleras Me gustaría Dejarlo al menos Ya con las escaleras Hasta arriba del todo Pero tampoco quiero Llegar a la misma altura Que Willy En verdad Porque quiero que Vayan las escaleras Como haciendo un puente Y bajando Oye, ¿por qué no me he colocado? Oye Si me levanto ahora Y me caigo Me revientan, ¿eh? Si me levanto ahora Y me caigo Muero entre terrible sufrimiento Vale Ahí está la casa de Willy La hemos localizado La tenemos localizada Vale ¿Creéis que podríamos hacer Un puente Desde ahí Que baje Hasta esta altura? No quiero tocar La copa esta del árbol No la quiero tocar ¿Vale? ¿Creéis que podríamos hacer Un puente desde ahí Que llegue más o menos Esto lo quitamos Que no pega Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicadísimo Hacer esto Todo esto fuera Esto sobra Esto sobra La escalera llega aquí Subimos aquí Y aquí empezamos con el suelo ¿Vale? Qué bonito Qué bonito Qué preciosidad Qué casa Qué preciosidad A ver cuánto dura Vale Aquí Aquí Esta es la clave Aquí El suelo tiene que ir aquí Está clarísimo Que el suelo Tiene que ir aquí Vale Y la cosa ahora es hacer Unir esto con esto Con peldaños Como ha dicho Willy Y sabéis que me voy a caer Más de una vez, ¿verdad? De hecho voy a hacer una cosa Me voy a coger el paracaídas Me lo voy a poner aquí Por si me caigo Tenerlo preparadísimo Vale Ya no tenemos madera Vamos a tirarnos Hay agua por aquí ¿Creéis que llegaría ese agua de ahí? ¿Hacemos apuestas? 24 niveles 24 niveles Hay un mini río ahí ¡Ahí! ¿Creéis que llego? Bueno, pues otro servidor que me cargo Estupendo Creo que son síntomas Del viaje en el tiempo Son los síntomas del viaje en el tiempo ¡Me estoy volviendo loco! Terrible Síntomas Creo que estoy viajando en el tiempo ahora otra vez Me he quedado parado en el tiempo Por culpa de Willy Ha matado muchos dinosaurios Se lo he dicho Se lo he dicho Nos hemos quedado en el espacio-tiempo Atrapados Nos hemos quedado en el espacio-tiempo Mira lo que has hecho, Willy Mira lo que has hecho Has alterado el espacio-tiempo Estoy viajando ¡Me veo Karmalan ahí! Ah, no Es un dinosaurio Voy a comer un filete Voy a comer un filete en el espacio-tiempo Ah, no Que he puesto Estoy poniendo antorchas en algún lugar ¡Cómo me mato! Vamos a salir Y vamos a volver a entrar Y a ver qué ocurre ¿Ojo? ¡Estoy vivo! Menudo pedazo de salto Desde ahí arriba Y he... Espera Espera, esto luego lo corto ¡Vamooos! ¡Wuuu! ¡Toma! No pensabais que iba a caer en el agua, eh No pensabais que iba a caer en el agua Y toma en el agua ¡Increíble! ¡Increíble! Increíble salto en el agua Justo donde yo quería Ha sido totalmente increíble Desde ahí Desde ahí arriba Salto desde ahí Y caigo perfecto en el agua Parecía que no iba a llegar Pero he llegado ¡Niños! ¡He conseguido llegar al agua! ¡Épico! ¿Qué tenéis que decir a esto? Pensabais que no iba a llegar, eh Pensabais que no iba a llegar, ¿verdad? He llegado Así soy yo Fácil Sencillo Y para toda la familia De nada ¡Qué bueno soy haciendo parkour! De verdad ¿Dónde me ha dejado la madera? Trotuman, hijo Te están pisando los dinosaurios ¿Dónde me ha dejado la madera? En un cofre arriba, ¿no? Ha sido espectacular Lo sé, chicos Ha sido increíble Pedazo de salto, eh A ver quién lo hace A ver quién lo hace A ver quién hace eso ¡Qué épico! Luego esto irá cortado Y saldrá cuando me he tirado Y luego me he caído en el agua Y habrá quedado súper épico Solo vosotros Los que hayáis estado aquí en el directo Sabréis que todo es una farsa Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cada vez hay que quitar Uno de estos más 60 losas ¿Y estas losas cómo funcionan, tío? Uy, esto es ilegalísimo, eh A ver, ahí está mi casa ¿Esto cómo se pone? No, pero tienen que ser unas escaleras, ¿no? Chulas Hostia, esto es súper difícil Porque tengo que ir poniendo Tengo que ir poniendo estos debajo, eh Para unirlo O sea, esto debería ir más bajo Pero claro, debería tener aquí Un andamio de la leche Para poder Esto tengo que pensarlo yo Fuera de cámara, eh Esto tengo que pensarlo Fuera de cámara yo Por ejemplo Este serían tres Pero estos tres Un peldaño más abajo Y estos tres Así Un peldaño más abajo ¿Sabes? Irlo haciendo así Pero claro Para poder poner esto Un peldaño más abajo Necesito poner debajo de esto Debajo de esto Tendría que poner un cuadrado Pero necesitaría un andamio Que venga desde ahí abajo Es una locura Así que chicos Yo lo dejo aquí Ya tenemos un hogar Al menos Tenemos un hogar Que no es poco ¿Vale? Y nada Ahora solo terminarlo Es lo que queda Eh, muchísimas gracias Por haber estado aquí Acompañándome Así que chicos Os mando un besito Muchísimas gracias Por el amor Por el cariño ¡Adiós!